Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenidos a un nuevo episodio en Farming. Bueno chicos, estoy justamente en lo que es la tienda de Case y he encontrado lo que es un vehículo de segunda mano que es muy interesante. Os lo digo porque está muy rebajado, está solamente por 60.415 euros, estamos hablando de un 51% más económico que si lo compráramos totalmente nuevo y también solamente por tener 30 horas de uso, que realmente pues no son horas en el cual el vehículo esté destruido, vamos a decir. Bueno, este vehículo tendrá unos 155 caballos y es aumentable a 210, pero yo creo que me voy a quedar con la potencia mínima y también voy a quitar el Exclusive, que es una pequeña modificación del tema de la carrocería, asiento y a lo mejor algo del tema del interior. Por ejemplo, mirad, podéis ver ahí el cambio, cómo se procede y en este caso voy a dejar lo que es el que no cuesta absolutamente nada. Sí que es verdad que la configuración de ruedas, ya tengo echado el vistazo una Michelin, en este caso neumáticos estrechos, porque este tractor va a ser únicamente y exclusivamente a protección de campo, bueno, mejor dicho, herbicida. Ya está. A ver, sí puede ser que a lo mejor le utilice en el futuro, me va a costar un total de 66.415. Sí puede ser que en el futuro lo utilice para meter también fertilizante líquido, pero de momento no. Bien, chicos, pues ya tenemos lo que es el tractor. Ahora vamos a meterle las herramientas o el sistema que quiero que se dedique a este tractor, que quede totalmente dedicado únicamente a esto. Y vamos a utilizar esto de aquí, que es un mod que ya, pues, esto está instalado con el propio mapa y lo vamos a probar. Veamos a ver, 1.100 litros por 4.500. Vale, lo compramos. Y la parte trasera son 1.800. Tenemos una pequeña modificación, 18 metros, 24, 28 y 18. Vale, vamos a... Sí que es verdad que me voy a gastar 14.500 en un extra, pero 28 metros está muy pero que muy bien. Claro, son 41.000. Esto ya cambia la cosa. Vale, pues esto lo tenemos. ¿Y qué es lo que me faltaría? Son 1.800 más 1.100, 3.900 si no me equivoco. Necesito palés, herbicida. Vale, me da absolutamente igual porque cuesta lo mismo, son 2.000 litros. Solamente cambia lo que es la marca, el fabricante, pero es lo mismo. Uno por aquí y dos. Vale, a ver, echamos un pequeño vistazo. ¿Qué hemos comprado? Hemos comprado lo que es un Ferguson, modelo 7S de 155 caballos, un vehículo muy chulo, neumáticos estrechos y suficiente para lo que lo quiero. Esto de aquí, vale, lo voy a empujar con el tractor porque no tengo aquí el torito. Vale, lo primero, lo primero. Enganchamos la parte trasera. A ver si está. Vale. Eso así, hay que poner la transmisión y subirlo. Por cierto, chicos, este tipo de herramientas me mola. Mira, lo acabo de ver. Tienen aquí el, mira, justamente 18, que es lo que carga de 1.800 litros. Y el otro, la parte delantera, tendrá también el medidor con 1.100, 1.100, que es el 11. Vale, pues esto lo tenemos. Voy a meter un poquito marcha atrás. También os digo, chicos, las herramientas que le estoy poniendo al tractor se quedan de por vida. Este tractor solamente se va a utilizar para esto. Este es el objetivo de la serie, tener tractores únicamente con una herramienta y, no sé, no tener que estar buscando las herramientas, que se irá por un tractor, coger el arado... No, 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 no. Tener ya lo que es un tractor con un arado o, no sé, con el cultivador y automáticamente lo único... ¡Hala! ¡Qué guapo, tío! Mirad los tubos por ahí abajo. ¡Qué buen detalle, tío! ¿Conecta? Sí, sí, sí. Conecta con el trasero. Vale, un detalle muy, muy bueno. Esto arriba y ahora tenemos que echar combustible... Bueno, iba a decir echar combustible. Echar edbicida. Me bajo. Activo el hood. Ahí lo tenemos. Mirad cómo va cargando. Ahí está. Y para cargar el trasero... A ver en primera persona, un momentito. Ahí lo tenemos. Y dos mil. Tenemos que ir a por aquel. Oye, otra cosita. Por la parte interior, ¿qué es lo que tenemos? Unas palancas para subir y bajar directamente la parte delantera trasera para configurar diferentes tipos de opciones. La radio, calefacción... Bueno, no está mal. Para ser un tractor chiquitillo, está muy chulo. Vale, esto aquí... Me tengo que volver a bajar... Hasta mil ochocientos. Ahí lo tenemos. Dos mil novecientos. Me parece que antes os he dicho tres mil novecientos. No, no, no. Dos mil novecientos es el máximo. No es pequeño tampoco. No es una cantidad mínima, que digamos. No viene nadie. Pues nada, nos dirigimos directamente al campito de caña de azúcar, que como ya sabéis es donde tengo el problema del herbicida. A ver, que no es un problema, sino simplemente que es donde tengo que echar herbicida. Bien, chicos, para el objetivo del día de hoy os tengo que decir que tengo un problemón, un problema muy, muy grave. Y es que el silo de ensilaje tiene un bug. Tiene un bug o no soy capaz de quitar directamente lo que es la lona. No encuentro el punto para poderla quitar. Y esto me va a conllevar a la pérdida del propio ensilaje. No lo puedo extraer. No lo puedo sacar del propio silo. ¿Es un problema grave? Sí, es un problema grave. Vale, esto por aquí. Como ya sabéis, este campito está cultivado con maíz. Está al cien por cien. Está todo perfecto. Y el otro que tengo justamente allí, pegado al lado de la granja, pues también. También os digo, chicos, el dinero que me he gastado, sé que muchos de vosotros me vais a decir Oye, estás ahorrando para la extracción de petróleo, no gastar dinero. Sí, no quiero gastar dinero, pero tened en cuenta que necesito hacer diferentes tipos de cosas y al final el dinero está para gastarlo. Y poco a poco voy comprando siempre lo que necesito. Vale, parte trasera. Vamos abriendo. Yo creo que si me coloco bien, lo hago de una pasada. Sí, porque hemos dicho que eran 28 metros. Y este campo pues será más o menos ahí. 28, 30 metros. Sí, sí, yo creo que sí, porque tiene que abrir otra parte más. Un momentito. Ahí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Tenemos el herbicida. Vamos a pasarlo. Vale. Posiblemente a lo mejor se queda alguna mala hierba. Pero ya os digo, no voy a hacer una doble pasada. Si se queda alguna, pues mala suerte y ahí se queda. Y es lo que os digo, el tractor es una maravilla. Vale, salimos. Apago. Cerramos. Muy, pero que muy bueno. Un segundito que cierre aquí. Vale, perfecto. Pues nada, quitamos emergencias. Quito rotativos. Y este tractor se queda tal cual. Tal como está. Entonces. Que necesito echar lo que es decir herbicida. Vengo, pillo el tractor. Me voy al campito donde tenga que echar el herbicida. Y fuera. Y una vez finalizado, pues le vuelvo a colocar en su sitio. Y punto. Bien, lo que os estaba comentando, chicos. Como ya sabéis, tengo aquí unas cintas. Con lo cual se puede sacar perfectamente el tema del ensilaje. Y además que es súper práctico y muy cómodo. Pero tengo un problema. Mirad, si yo saco aquí. Como podéis ver, no me aparece la R. La R sería para quitar la parte superior. Pero es que no me aparece. Ni siquiera dándole lo que es al botón. No pasa nada. Pero si me voy al final. Sí que puedo quitar la parte de la parte trasera. Que no tiene ningún sentido. Porque esto se va abriendo poquito a poco. Según vas consumiendo o retirando. Y en este caso, pues mirad. Tenemos aquí esto así. Yo me vengo, aunque me venga hacia aquí. O me vaya hacia donde me vaya. Yo esto no lo puedo extraer. Y de hecho, he hecho una pequeña prueba. Fuera de cámara, antes de empezar el episodio. Y no puedo retirarlo. ¿Cómo podría hacerlo? Muy complicado. Debería de buscarme algún tipo de maña para meterlo por aquí. Retirarlo desde esta parte. Pero... Ya os digo, chicos. Complicado. Y si intento retirar el silo, el producto se pierde. Todo el producto me lo destruye. Y son 170.000. Que es mucha cantidad. Es muchísima cantidad de ensilaje. Pues nada, chicos. Llegados a este punto, lo que voy a hacer es devolver. Bueno, vender. Mejor dicho, porque esto es mío. Voy a vender esta cinta. Voy a vender también esta cinta. Y en este caso, pues nada. Empecemos. Cintas. 16.000. Me dan por esa. Espero que esta sea la de aquí. Sí. Sí, porque la he visto desaparecer. Bueno, tenemos las cintas totalmente quitadas. Y sigo diciendo, chicos. Es que no puedo abrir el ensilaje. No, no. Es que ni aunque me agache por aquí... Debería ser de este punto. Me debería salir la opción. Y no aparece. Y desde aquí afuera... Tampoco. Bueno, pues nada. No puedo hacer absolutamente nada, chicos. Posiblemente voy a perder unos ciento. Mirad, incluso si pruebo con la pala cargadora... Ya os digo que esto lo voy a dejar aquí afuera tirado. Ni siquiera lo voy a meter dentro del silo. A ver, quito las opciones. Yo voy a entrar por el lado derecho. Mira, por el lado derecho. Y de hecho... Voy a intentar pillar este poquito. Que de esa manera pues ya me sale marcado como ensilaje. Mira, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Se ha podido abrir. Gracias a la pala cargadora. Bueno, pues metemos un tirón con la pala cargadora. Que es de cuatro mil. Wow, chicos. Por menos mal que he podido solucionar el problema. Sí que os voy a decir que voy a retirar estos silos. Porque... A ver, son prácticos, pero no. Después de lo que he visto, yo creo que no. Vale. Esto lo echamos aquí. Yo creo que le faltan unos ciento setenta y pico mil. Y para hacer esto de manera más rápida y más sutil, más fácil... Lo que voy a hacer es dejar la pala cargadora. Quito rotativos. A ver si puedo dejarlo ahí abajo. Ahí está. Y me llevo este camión. Uf, espérate porque voy a tener un pequeño problema. Estáis viendo que hay un cartel justamente ahí. Ese cartel más de una vez me ha chocado con él. Y ahora mismo estoy chocándome con él. A ver si con un poquito de suerte... Vale, se ha quedado enganchado. Vale, ha soltado... Un segundito, chicos. Porque tengo aquí un poco de mineral de hierro. Vale, lo vaciamos en un segundo. Que no tardamos absolutamente nada. Pues... Ya os comento, chicos. Haciendo una prueba me llevé el camión, el Mijip. Y no pude, no pude des... Quiero decir que no pude abrir el silo. Que no. Ha sido la pala cargadora que menos mal que... Oye, al entrar, pues... Lo ha solucionado. También os digo, las cintas las he vendido porque no llegaban. No me daban la distancia. Tendría que poner otra cinta más y... Y al final pierdo mucho tiempo. Pierdo muchísimo tiempo colocando las cintas. Y sigo diciendo, son muy prácticas. Bueno, eso lo tenemos. A ver si con un poquito de suerte, al menos... Hacemos un episodio de unos cuarenta y cinco minutillos. O una horita y... Y podemos avanzar bastante. Vale, no viene nadie. Bien, pues todo rectito hasta llegar a Biogas. A ver un momentillo... Tenemos... Ah, es verdad. Me quedé haciendo un montón de pacars de hierba. Es verdad. No me acordaba la cantidad de pacars de hierba que estábamos haciendo porque mi objetivo para hoy era hacer ensilaje. Pero claro, tendría que quitar estos hilos, poner otros hilos. Tengo que vaciarlos primero. Eso, lógicamente, eso sería lo primero que tengo que hacer. Tengo que pasar todavía la hileradora. Si es que tengo que hacer un millón de cosas. Tengo que hacer todavía. Bueno, abrimos el tubo. Esto por aquí. Bajamos. Y a ver qué tal. También os digo, chicos, posiblemente solamente voy a cargar lo que es un camión. Mirad, ahí se me ha quedado pillado. Se queda pillado. A lo mejor tengo que venir con la... No, pero es que esto funciona muy bien. No hace falta la pala cargadora para... Ah, mira. Puedo hacerlo desde aquí arriba. Si me da algún tipo de problema, lo hago desde aquí. Y ahora sí. Ahora me dejaría bajar. ¿O no? Pues no. Hostia. Bueno, al parecer ha habido ahí algún pequeño tipo de... No, no, no quiero decir que sea un bug, sino... Algún problema. Pero esto marcha. Ya tenemos en el camión 35.000. Vale. Tenemos ahí casi 60.000. Sigo diciendo, chicos. Esto es una maravilla. Ya lo tenemos al 100%. Arriba. Cerramos. Vale. Y vais a alucinar, porque voy a descargar ahora mismo. Justamente aquí. El contenedor se va llenando. A ver si tiene capacidad. Un poquito más. Me da la impresión que se va a llenar. A ver. Me queda en el camión... Un 10%. 5. Vale. Vale. Perfecto. Oye, ¿y qué pasa si me meto aquí? ¿Me aplastará? Pues no. No sé. Digo yo, ¿me aplastará o qué es lo que hará? Uy, casi lleno al 100%. Lo hemos dejado. Vale, pues... Voy a hacer una cosita. Voy a coger el camión. Voy a sacarlo de aquí. Sí, vamos a sacarlo de aquí. Porque el objetivo... Sería ir también a la mina de mineral de hierro. A lo largo del día de hoy. Aunque... Sí que me están dando ganas de hacer un poquito lo que es de... De pacas. Bien. Este la aparco. Pillo esto. Simplemente esto lo estoy haciendo para variar un poquito. Hemos hecho... Pues el tema del... El herbicida. Ahora estamos... Hemos hecho también un poquito de... De la planta de biogás con el tema del ensilaje y todo esto. Esto así. Tiro por aquí. No os preocupéis que si me dejo cosas por el suelo... Lo puedo recoger el... Bueno, lo puedo recoger justamente esta vez. Con el... Con la hileradora. Puedo organizarlo un poquito. Para que esto pues vaya un poquito mejor. Vale, esto lo voy a echar ahí. Y voy a cambiar el modo de trabajo. Quiero hacer... Ensilaje. Entregamos. Y la siguiente paca debería ser de ensilaje. Y es lo que os digo chicos. Si os gusta la serie se agradece un montonazo. Lo que es decir un like. Y si no estáis suscritos al canal se agradece también muchísimo. Un poquito hacia atrás. Y continuamos. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ensilaje. ¿Cuál sería el objetivo del día de hoy? Pues... A ver, en un principio me hubiese gustado muchísimo hacer ensilaje... De... Espera, voy a cerrar esto. Un segundito. Hacer ensilaje lo que es en un silo. Pero como que... Veo que esos hilos tienen un pequeño problema. Vale, vamos a hacer una, dos, tres, cuatro... Unas cuatro o cinco hileras. Me cago en la leche. Se ha llenado. Y he dejado sin recoger un montón. Bien, pues nos hemos quedado con 512.000. 512.000 no está mal. Porque si hacemos un viaje directamente con el camión Iveco... Ah, mira, está en 99. Pensé que estaba al 100. Si hacemos lo que es decir un viaje con el Iveco... Cargado de mineral de hierro... Solamente con un camión Iveco... Pagaríamos el tractor que hemos comprado hoy. Y todas las herramientas. Vale, esto hasta aquí. Hasta que suelte la paca. Bueno, pues ahí tenemos otra vez. En lo cortico, chicos. Hay mucha hierba. Demasiada. Yo creo que este año me he pasado... Con el tema de la hierba. Vale, pues esto hasta ahí. Recogemos... Recogemos... Voy a hacer una cosita. Me voy a ir... Y cuando quite pues todo esto que tenemos por aquí por el suelo... Sí, cuando ya lo recojamos y lo quitemos de aquí... Puedo... Continuar directamente limpiando pues... Lo poquito que queda por el suelo. Porque ahora mismo con todas las pacas por medio es imposible. Vale, 100. Otra cosita. Os tengo que decir, chicos. Justamente el episodio anterior me dio tiempo a hacer muchas cosas. Dejamos los terrenos. Sí que fue un episodio... Muy decente porque estuve haciendo muchos trabajos diferentes. Y es lo que ando buscando. Que ahora que los episodios no sean siempre haciendo... El mismo trabajo todo el rato. Nosotros ahora... A ver, ya haremos el camión. Nos iremos a por el Ibeco. Y nos iremos directamente lo que es al... A la mina. Por un poquito de mineral de hierro. Que no hace falta que lo venda hoy. Sino simplemente ir retirando lo último que me queda allí. Que yo creo que con un par de camiones... Lo termino. Vale, chicos. Última paca. Que la suelte. Y fuera. Esto lo voy a dejar aquí mismo. Descargado. Pillo el camión. Y nos vamos. Tengo ciento... Espérate, pero ¿dónde está? Ah, vale. Tengo ensilaje y lo tengo en el... Hostia, esto es un problema. Esperad, esperad, esperad. Que tengo ensilaje y lo tengo que soltar. Si no lo suelto, no puedo cargar el mineral de hierro. Con el Migi, me refería. Vale, esto lo hacemos aquí muy rapidito. Simplemente... Ahí mismo. Y descargar. Nada, básicamente lo que me ha pasado con el mineral de hierro. Ahora lo cierro. Y ahora sí, ahora ya nos podemos ir. Otra cosita, chicos. Necesito un tractor pequeño también. Con... Bueno, el tema de las ruedas me da igual. Me da igual que sean ruedas grandes, pequeñas, medianas. Porque sería para la caña de azúcar. Necesito un tractor para la caña de azúcar. Vale, frenamos un poquito. Vale, frenamos un poquito. Vale, voy a esperar un momentito la furgoneta. Y salimos. Bien, como acaba de pasar el tren... Creo que no voy a tener ningún problema. Un segundito que cerro ahí muchísimo. Vale, salimos con cuidado. Esto lo cambiamos a 10. O 15, o... No sé, creo que lo he dejado a 15. No me he dado cuenta. Vale. No te choques. Y se chocó. ¡Hala! Y yo también, por ahí mirando para atrás. Bueno, pues nada, chicos. ¡Hala! Y venga, y ahora me empuja el Ibeco. Pues nada, vamos a hacer una cosita. Vamos a esperar a que se mueva un poquito lo que es el tráfico. Sí que os tengo que decir que el tráfico en esta zona... A mí no me gusta ni un pelo. Se quedan totalmente bloqueados. No avanzan. Da igual que le des el clasón, que le des las luces. Se quedan totalmente pillados. Vale, aquí se mueve. Se para porque yo estoy aquí. Vale, me voy a subir al camión porque si no... Otra cosita. Si veo que el tráfico se queda bloqueado, hay una solución. Me cambio a otro vehículo y vuelvo. Y creo que desaparece el tráfico. Vale, esto está bugueado. Me voy aquí. Vuelvo. A este camión. Y el tráfico desaparece. El otro me sigue. Perfecto. Bueno, pues nada. Nos dirigimos directamente a lo que es a la mina. Y el objetivo es extraer el máximo posible. Y yo creo que me lo llevo todo con estos dos camiones. Luego ya tengo que ir... Bueno, sí. Quedan las piedras. Que luego en el futuro hay que ir quitando las piedras. Pero con tranquilidad. Bien, despacito por aquí. Quedan las piedras. Ya. Bien. Bueno, pues nada, poquito a poco Y lo corto chicos, estoy intentando que los episodios Pues sean así, muy variados Que ya no sean tan repetitivos Que no estemos siempre en el mismo sitio A ver, sí que es verdad que alguna vez Pues cuando estoy con un terreno Pues tengo que estar haciendo lo mismo Tengo que estar preparando el terreno Para poder terminarlo Pero es que si no No termino nunca Bien, son las 2 y 20 ¿Veis? En lo cortico, no queda absolutamente nada Queda muy poquito Vale, un segundito Este por aquí, para que esto funcione Voy a Moverlo un poquito hacia aquí Y desde por aquí debería de pillarlo Si no me equivoco Vale, correcto Bueno, eso lo tenemos Mientras va trabajando Voy haciendo una cosita Voy poniendo el Miji Mira, me deja hoy Nada Voy a intentar dejarlo bastante limpio Vale, ese ha parado Dejo el camión aquí un momentito Mientras Ah, me ha pillado tierra No, no, tierra afuera Para descargar la tierra Para descargar la tierra Control y Para Mineral No me suelten mineral Fuera Vale Estoy teniendo un pequeño problema Para girarlo Ahí Eso Eso Ahí 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 está Pues nada Pues nada, chicos Lo dicho Nos llevamos de aquí Todo lo que podamos Del tema del mineral de hierro Y fuera Muchas gracias Vale, más o menos Sí que es verdad que no sé si lo voy a poder arañar todo al milímetro Pero ya os digo, por lo menos una muy buena cantidad Así que me voy a llevar Vale, eso así Un poquito por aquí, el Ibeco se sigue cargando Ahí lo tenemos Y 100 Vale, milí, vacío A ver en un segundito si lo puedo dejar por aquí arriba Bueno, tenemos el camión totalmente lleno Y aquí no nos queda nada Es que es lo que os digo, no nos queda absolutamente nada Echar esto un poquito hacia adelante Aquí Y este igual Vale, eso lo tenemos ahí Ese estaba lleno Pues ya os digo, chicos Me llevo todo el mineral Sí, sé que A ver, en la bajada, por ejemplo Hay mineral Justamente en el lado derecho Pero Tampoco es plan de llevármelo todo al 100% Vale, esto está muy mal colocado Ahora sí Bueno chicos, pues nada Vamos a ver directamente lo que es el final Del mineral de hierro En la zona de la mina Quedan Esto de aquí Lo va a pillar Píllame ese puntito de allí Perfecto, pues ya está Ha terminado Apagar Y cuando termine de echar Apagar Bueno, pues nada ¿Qué comentaros de aquí de la mina? Pues nada Empezaremos a meterle justamente Yo digo que para ir abriendo por aquí Pero de momento no quiero pillar el tesoro De momento Bueno chicos, pues nada Se ha finalizado Tenemos 70.000 Unos 105.000 Que son como No sé 180.000 O Yo diría que un poquito por debajo de Sí Un poquito por debajo de 202.000 Bueno, espérate que no puede Que le pesa el culo Vale, pues esto hasta aquí ¿Por qué no me lo pillas? ¿Por qué no me lo pillas? Ah, porque ha apagado el motor Vamos a seguir al Ibeco A ver, a ver, a ver Ahora sí Bueno, pues eso se ha quedado totalmente limpio También os digo Ahora cuando vengamos A por piedras Simplemente voy a venir con un camión No voy a venir con el Migi Con el Espérate Que viene muy lento No, no Es lo que os digo Le cuesta mucho andar Al Ibeco hoy Bueno, pues nada Voy a ver si le espero por aquí abajo Que va a ir Al Ibeco No, no 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 Ibeco Muy bien Bueno, pues esto marcha A ver, cositas que tendría que hacer Claro, es que uno de los objetivos principales que tenía para el día de hoy Era hacer ensilaje en silo Pero es que esos silos no me valen Tengo que vaciarlos y una vez que estén totalmente vacíos Ahí sí, ahí ya puedo empezar a hacer ensilaje Pero claro, metiéndolo en un silo que funcione bien Ahí viene, todo loco Aquí viene, aquí viene, aquí viene Bueno, pues nada Ya solamente nos quedaría llegar a donde el tren No sé si vender justamente ahora Si vendo, me pondrían unos 700.000 Que todavía me seguirían faltando Un millón 300.000 Una cosita así Bien, parece que ha tenido un pequeño problema el camión Sí, yo creo que ha tenido problemas con el tráfico Bueno, pues yo continúo por aquí tranquilamente Y es lo que os digo, chicos Tenía pensado hacer ensilaje No solamente lo que es pacas Pero Al ver el problema que me ha dado el silo Sí lo he dicho, digo Voy a esperar Vale, se ha quedado en el cruce Hace una cosita Voy a pillar el máximo posible de espacio Voy a pillar el máximo posible de espacio Siempre igual, tío Uf, pasa por los pelos Voy a ir llamando el tren Seguramente va a golpear en la parte superior Seguramente Pero bueno A ver, el tren está a 4.3 4.3 Y vacío El mille está vacío También Vale Pues perfecto Esto hasta aquí ¡Vamos! 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 También os voy a decir lo que será, chicos Estaría muy, pero que muy guapo que la producción de la minería A ver, sería también un poco coñazo, pero Estaría muy guapo que la producción que están minando en la parte de dentro del mineral de hierro Lo sacaran donde hemos estado recogiendo nosotros el hierro Eso estaría muy, pero que muy bien Un poquito más Bueno, pues esto lo tenemos El tren estaba a cuatro, creo que viene ahí Mira, 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 justito Sí, porque he visto una cosa roja, digo, tiene que ser el tren Bueno, esto lo metemos, si no me equivoco, en uno Sí, sí, yo creo que en un contenedor lo metemos todo Vale, ahí lo tenemos 60.000 80.000 100.000 105.000 Bueno, pues no está mal 195.000 Y con esto me he puesto con 708.000 Es lo que os digo, chicos Muy, muy rentable A ver, tenemos ese tractor Tenemos esto por aquí Segundito Ahí estamos ¿Qué es lo que yo haría? Yo lo que haría sería recoger todas las pagas que tengo por todo el medio De momento De momento No tengo otro tractor Así que voy a soltar este A ver, miento Sí que tengo tractores Pero Están al otro lado Y tardo Tardo un rato en venir Yo creo que de esta manera Va a ser mucho más rápido Vale, paramos Engancho Mira, por aquí mismo Vale Vale Con un poquito de suerte Debería tener suficientes Sí, debería tener suficientes Para Para llevar 24 Al menos Vale Vale Vale, tenemos 7 Un poquito más lento Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, me da la impresión de que sí Sí, porque tenemos 11 Y son 24 las que queremos En un principio También debería de quitarlas de hierba Vale Vale Vale, eso, ahí También os digo, chicos Estoy empezando a tener Ya demasiado trabajo Y parece que no Pero Ya todos los años Estoy tardando Al menos unas 3 4 O tal vez Casi 5 horas Únicamente y exclusivamente En preparar Los terrenos Y esto sin animales Que ya cuando tengamos animales Buah Esto ya se va Va a ser un desparrame Vale 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 Tenemos 21 Pillamos 3 Y al silo Vale Vale Esto por aquí Y descargar Y descargar Vale Vale, chicos Tiene un pequeño fallo Esto no me lo esperaba Puede que no esté preparado Lo que es para pagar De 150 Y esté preparado Para pagar De 125 Tenemos 101 Nos faltarían 79 Para llenarlo Al 100% Lógicamente Vale Esto lo cerramos ¿A qué me cargó cultivo? Ah, no No me lo he cargado Porque Está en fase Vale Está en primera fase Menos mal Hostia Pensé que me había cargado Un montón de cultivo Vale Estas son las grandes Las de 7500 Estas son las grandes Y es verdad Bueno, pillo esta de aquí Vale Un momentito Bien chicos, mi objetivo A ver si me da tiempo y puedo limpiar lo que es esta zona de aquí De donde voy a dejar el remolque hacia la izquierda Vale, esto ahí Bueno, pues es lo que os comento Seguramente voy a tardar un poquito En dejarlo todo limpio Pero si lo dejo todo limpio Ya podría empezar a meter el rodillo Si, porque en el punto donde el rodillo pase Pues ya eso está finalizado al 100% Esto lo tenemos Tenemos una paca allí en todo el medio Esto no lo voy a pillar entero Esto está fuera del campo seguramente Ah, mira, lo pilla Vale Perfecto Ahí Esto por aquí Pues es lo que os digo Si dejo todo esto totalmente limpio Ya puedo poner un 7R Directamente pasando el rodillo Y fuera Bien Bien, a ver como quito la paca El problema es que te levanta el tractor Siempre Para que no pase esto Voy a hacer una cosita Voy a bajar el contrapeso Y fuera Lo empujamos Hacia el camino Bien Contrapeso arriba Vale Vale, me parece que ahí no puedo pillar No Segundito Segundito Y bueno Pues sí Lo sé Es un coñazo Esto es Realmente un poquito aburrido Pero lo tengo que hacer Vale Eso está ahí Doy la vuelta Bueno O tiro un poquito por aquí Justamente aquí se ha quedado un poquito Vale Vale, eso lo tenemos Vale Vale Un poquito hacia atrás Ya os digo chicos A lo mejor no es A ver A lo mejor no es tan rentable Lo que es Intentar pues Segar dos, tres, cuatro veces Y luego recogerlo en una Porque es que al final Es un caos Tío Se puede hacer Sin ningún problema Rápido No Rápido no es Bien Vale Vale, tenemos 100 ahí Tío No 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 Raúl No No eros También os comento chicos Si no hiciera esto justamente en este episodio Tampoco pasaría nada Porque no sé La próxima vez que saquemos directamente un poquito de hierba Pues lo podríamos recoger sin ningún problema Y ya está Si no simplemente que me Me gusta dejar el terreno limpito Que se quede bien Esto por aquí Perfetto Vale, voy a recoger esto de por aquí ¿Sabéis lo que creo que voy a hacer? Voy a ir a buscar lo que es el El 7R Y el resto que quede Lo voy a ir haciendo fuera de cámara Bueno, esto ya está terminado Queda recoger aquí ese puntito Y un par de cositas Por allí se ve limpio Pues tío No había recogido esto Esto de por aquí Voy a tener que repasarlo ahora después Vale, eso lo tenemos Pues ya os digo chicos Lo tenemos ya hecho Ya está Ya no queda nada Esto aquí Te voy a ir a ir a mí Yo lo tengo que hacer Sevä Vale, ese punto Bueno, pues esto lo tenemos Solamente queda un puntito allá al fondo Por lo menos visualmente, a lo mejor se me ha olvidado algo más Pero yo visualmente ya no veo más Y ahora Necesito este Mira, voy a soltar los rodillos aquí mismo Vale, el método más rápido Es ir hacia allí Y bajar Que me meto en el terreno Por lo dicho chicos, una vez que tengamos ya lo que es todo recogido Toda la hierba Y hayamos pasado lo que es el tema del rodillo Yo creo que ya se queda totalmente finalizado Sí, sí, ya no tendría más trabajos Bueno, mirar a ver si hay que llevar algo a la mina O algún tipo de producto para que siga trabajando Y poco más Aunque de momento Yo ya lo digo Creo que lo tenemos todo Rodillos Vale, están aquí Bien, esto por aquí mismo Vale, esto si lo hago así Bueno, pues nada Ya lo tenemos todo preparado Lo sé chicos Ha sido un episodio un poquillo No sé No está mal Pero no ha sido tan interesante como el episodio anterior Que bueno, pues estuvimos cultivando y todo eso Pero tengo que recoger pues toda la hierba Haciéndolo solo Se tarda Se tarda lo suyo Nos queda Una Dos Tres Cuatro Cinco hileras Cinco hileras en el Bueno, en el campito Cinco hileras Más luego el otro campo Que el otro campo es un caos Que el otro Voy a tener que meter la hilaradora Y ya veremos A ver cómo Cómo lo soluciono Pues nada chicos Me despido directamente viendo la ciudad allí al fondo Espero que os haya gustado el episodio Voy a quitar el minimapa Ahí está Y lo dicho Pues dejándolo Por lo menos Van a quedar los terrenos Al cien por cien Para tener el máximo posible de bonificación Como siempre Si os ha gustado Votar like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo